de vez en cuando muy de vez en cuando denis dresser publica columnas que son buenas yo me acuerdo y creo que todavía está aquí en el canal un vídeo en un evento donde estaban reunidos todos los de la mafia del poder esto tuvo que haber sido por allá del año 2010 algo así donde denis dresser dio un discurso buenísimo en contra de todos esos mafiosos de la mafia del poder pues mafiosos de la mafia del poder perdón el burrasmo bueno el día de hoy denis dresser publicó una columna en el reforma que es digna de replicarse de verdad fíjense esto es para que le quede claro a los adoctrinaditos vicariantes esos que viven en un mundito dual o sea vamos a señalar en este momento a toda la bola de chayoteros arrastrados lame patas y paleros de lópez saben por qué podemos hacerlo porque creen adoctrinaditos porque nosotros si tenemos independencia completa de los partidos completita entonces por eso también aunque se enojan después los panuchos y los priistas podemos criticar a carlos loret de mola y de hecho sabemos que carlos loret de mola es un corrupto y cuando lo decimos aquí se enojan ellos pero podemos hacerlo porque a nosotros jamás nos van a poder señalar de apoyar a un político a un partido nunca van a poder nunca se los repito adoctrinaditos nunca entonces yo sí puedo hablar de estas lacras que son como los he nombrado aquí los nuevos loret de mola los nuevos ciros gómez leiva los nuevos joaquín lópez dóriga estos son los que llegaron a sustituir a todas aquellas a todas esas lacras del periodismo mercenario de los tiempos del pri del pan todos esos a los que ellos ahora señalan yo me pregunto con que jeta con que jeta de verdad es más incluso denis dreser con qué cara con qué jeta se atreve a hablar de los de enfrente si ella hace exactamente lo mismo que está criticándole a estos pero bueno su columna es buena su columna es buena fíjense cómo habla de todos estos lacayos de lópez les pone le pone por título a su columna nuevos ciervos y esos son vayan ustedes pensando a lo mejor no encontré todas las fotografías nada más me bajé algunas que están por ahí de los memes que les hacen son muchos en realidad son muchísimos por ejemplo creo que no hay una imagen ahí de julio pejillero o de ernesto ledesma que también son arrastrados los de pie de página que se convirtieron en eso arrastrados creo que tampoco está la nancy flores que son paleros pues paleros del gobierno pero bueno y qué vergüenza fíjense lo que dice denis dreser ustedes van a ver cómo si los describe revien ya pululan por todas partes en la televisión en los periódicos en las redes sociales en las entrevistas de radio en youtube las plumas y las voces que protegen al poder hombres y mujeres dispuestos a defender cualquier abuso o justificar cualquier acto arbitrario o resignificar la erosión democrática para que parezca conquista van ganando espacios en medios que se alinean van sentándose en sillas acomodaticias van publicando en páginas que socializan la mediocridad en aras del balance porque para formar parte del aparato propagandístico de la transformación de cuarta no es necesario el talento la formación la congruencia o la trayectoria basta con ser un ciervo basta con limpiar y pulir las palabras pronunciadas desde palacio nacional basta con repetir las mentiras manufacturadas por el oficialismo para que parezcan verdad basta conseguir la línea discursiva marcada por el presidente y el nutrido clan que le besa las manos los moneros del bienestar las lingüistas de las mentiras sinceras las abogadas del autoritarismo las académicas de los datos distorsionados los politólogos del populismo las dramaturgas de la desmocratización ni siquiera podría llamárseles intelectuales esto es muy chido esto es muy bueno porque eso entrañaría que fueran capaces de producir un pensamiento propio esto yo se los he dicho muchas veces aquí no son capaces de crear una sola idea propia no son capaces de un discurso propio denis dresel dice de esta manera ni siquiera podría llamárseles intelectuales porque eso entrañaría que fueran capaces de producir un pensamiento propio no lo tienen pero los nuevos tiempos no exigen eso ni su público lo espera también el público bueno dicen que el que consume basura es porque viven la basura sino la única tarea que les toca es ser megáfonos de la mañanera amanuenses del amloñol orfebres de la obediencia taquimecanógrafos del tlatoani y ocasionalmente mezclar un gramo de crítica con kilos de sumisión para no ser tan obvios algunos lo harán por convicción otros por interés el resultado es el mismo la degradación del debate público disfrazado de relevo generacional o combate al conservadurismo de los medios comerciales en los cuales todos cobran en los cuales todos y todas quieren publicar o aparecer en los canales públicos del estado donde se parodia a los críticos pero se guarda silencio sobre los hijos de lópez donde se denuestran los disidentes pero se defiende a los indefendibles donde se crucifica a los opositores pero se paga a los seducidos en esos espacios de estulticia la retórica de la posverdad prescinde de evidencia investigación cifras y datos o los tuerce a conveniencia para ser orador del obradorismo el único requisito es perder todo todo límite ético todo sentido de decencia todo engranaje de empatía no se trata de servir a la verdad sino de servir al rey o a la heredera no se trata de analizar la realidad del país sino de taparla cuando te lo pidan ojalá los nuevos siervos y siervas tuvieran la honestidad de mirarse en el espejo se parecen tanto a quienes aspiran a reemplazar ninguna clase gobernante puede perduró puede perdurar sin sus explicadores y los prianistas compraron a los suyos con becas y becarios contratos y consultorías tajadas y embajadas proyectos especiales y contratos editoriales los capitales de la cultura se convirtieron en cómplices implícitos de un sistema al cual tenían la obligación de criticar hacían mutis o hablaban en voz baja durante escenas privadas para prosperar había que comprometerse a no molestar o hacerlo solamente tenuemente con matices hoy las plumas de la posverdad cumplen el mismo encargo hoy las columnistas del clickbait aspiran a la fama fácil no al pensamiento libre o a la independencia intransigente fíjense aquí donde dice la hoy las columnistas del clip del clickbait fíjense eso es exactamente el chueco ese de la como se llama su canal el de el jefe de la verdad del el defensor de la verdad ese y la otra que salía con él la la bandita la bandida y la tal juncal esos son los masters del clickbait no manchen que títulos que mentiras se cayó la línea 12 por una gran explosión porque los estadounidenses se dieron cuenta que abajo había petróleo no mames no mames de verdad yo les estuve mostrando esos títulos a compas de acá se reían nada más con verlos ya ni siquiera sabían quiénes eran yo les mostré títulos de estos putas se reían qué es eso decían no no es posible que eso son los del clickbait pero bueno continuó los lacayos de las letras ya están haciendo negocios a esos que decían que no lo hacen por dinero dicen los lacayos de las letras ya están haciendo negocios obteniendo adjudicaciones reciben dinero del erario viviendo de la publicidad oficial o de los pagos documentados que les envía lady repsamen a todos los que han visto pero no no podría asegurar que a todos pero la gran gran mayoría a todos bueno a la gran mayoría los maicean esos son los chayoteros adoctrinados esos y de esos hay pruebas hay contratos están a la disposición de cualquiera que pueda o que quiere ingresar a las páginas de los contratos del gobierno de méxico ahí están y a todos los han exhibido a todos aquí no van a poder nunca y se los vuelvo a repetir y me da mucha risa critican a los caudillos culturales del neoliberalismo pero pelean por publicar en sus revistas o debatir con ellos embisten a los medios comerciales que mantienen su estilo burgués de vida mientras pregonan su cercanía al pueblo pero lo más grave del nuevo cortejo de cabecera no es su hipocresía es su pretensión de erigir muros contra el pluralismo y arropar las prácticas revividas del autoritarismo si lograran su objetivo las letras libres volverán a estar en manos de mentes cautivas entiéndase adoctrinados los supuestamente relevos generacionales e intelectuales acabarán mimetizando al viejo régimen con sus caudillos y sus clientelas sus complicidades y sus silencios selectivos ensobervecidos por su ascenso veloz al pináculo del análisis y del periodismo a los nuevos siervos no les preocupa vivir de rodillas que periodicazo en la jeta le puso a todos estos de verdad esta gente sin un gramo de vergüenza ni de decencia son capaces de mentirse a ellos incluso y hasta se creen las mentiras son capaces de inventar barbaridades son capaces de tergiversar la realidad de darle tres vueltas y retorcer las palabras de lópez para que diga lo que no quiso decir pero que suena más bonito son capaces de todo son los loret de mola son los ciros gómez leyvas y los joaquín lópez dóriga son los denis merkel son los puercos periodistas del pri del pan que ahora nacieron en esta generación de paleros que le aplauden absolutamente todo a la secta a lópez a lady repsamen y a todo lo que se asemeje a todo lo que pertenezca a todo lo que huela poquito a esa organización criminal esto no es periodismo ninguno de estos puede decirse periodistas son unos arrastrados son lo mismo que criticaron lo mismito todos eh absolutamente todos y son una vergüenza che gente yo no sé cómo se sienta a comer se echan sus camarones seguro con la lana que baja desde el gobierno que les avientan y tenga su hueso siga ladrando a favor de mí se sientan a comer no les dará un poco de remordimiento decir no mames estoy comiéndome esto con toda la bola de mentiras que dije yo no estaba de acuerdo con lo que decía el viejo pero tuve que decir que estaba de acuerdo y que estaba re bien no tendrán un poquito de respeto a sí mismos no se querrán siquiera tantito qué vergüenza fíjense todos estos que ladraban contra esos periodistas paleros hoy no tienen jeta con qué criticar absolutamente a otros periodistas no pueden son igual bueno estos ni son periodistas de verdad no pueden y les vuelvo a repetir adoctrinaditos vicariantes y esto sí hay que decirlo o sea sí sí vale la pena a diferencia de estos y de los de del prián a diferencia de todos ellos en este espacio podemos decir lo que se nos da nuestra regaladísima gana desde que lo abrimos porque no tenemos compromiso con nadie es tan sencillo como que los detestamos a todos punto se acabó son lacras todos los políticos de todos los partidos no creemos en la política de arriba detestamos el sistema podrido de la política mexicana punto y así se puede ser libre se puede ser neutral hay algunos adoctrinados que piensan que ser neutral es lamerle las criadillas a lópez entonces cuando criticamos a lópez entran aquí dicen porque no eres porque así hablan los adoctrinaditos neutral así dicen te dices a partir vista pero criticas a lópez les digo que creen que criticar a que no criticar a lópez es ser apartidista pasguatos de verdad pero bueno me gustó lo que escribió denis dres y no es santo de mí de los de mi devoción y lo saben pocas veces subimos por aquí alguna columna de ella tiene muchísimo que no leía una bueno que no compartía una con con ustedes la leo de vez en cuando leo muchas columnas de todos a ver que hay algo interesante pues bueno esta me gustó porque si definitivamente describe exactamente a toda esta bola de a toda esta fauna que llegó con lópez que vergüenza me da mucha tristeza por la gente que les cree de verdad de verdad en ese vídeo pongamos el ejemplo otra vez que ustedes que llegan a unos niveles por ejemplo ese titular de que carlos salinas asesinó a luis miguel y lo enterró en no se quedan es un título de un vídeo de estos güeyes y yo veo los comentarios de ese vídeo y leo a la gente asegurando que lo que están diciéndoles es cierto me dan una lástima ahí es donde uno nota el nivel intelectual del pueblo ustedes imagínense gente que puede creerse eso que puede creerse lo de la bomba para sacar petróleo en la línea 12 gente que se cree eso ustedes pueden imaginarse que esa gente puede comprender el tema tan delicado que se está en este momento discutiendo de la reforma al poder judicial perdón y no es por ser ojete pero no pueden no lo comprenden son capaces de creerse estas mentiras las de la juncal las del campejeneando las del chapejero porque son puras fantasías puras fantasías es lo que dicen tonterías títulos para que vayas y le des clic no 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 y van a llegar los chayoteros digo los chayoteros los aplaudidores de lópez a decir tú haces lo mismo porque ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos este no adoctrinaditos vicariantes no yo sigo retando a cualquier palurdo a que venga este espacio y encuentre entre los miles de vídeos que hay uno uno siquiera donde desde este espacio se le haya aplaudido a un político no van a poder no van a poder nosotros no somos veletas nosotros no somos como los que decían ahora que llegó amlo vamos pero hay que criticar cuando las cosas las haga mal hay que criticar y se la pasaron seis años lamiéndole las botas al viejo y ahora van a hacer lo mismo con lady repsame somos muy diferentes y pues también la comunidad que entra a este espacio es muy diferente la neta yo no veo es muy raro que me encuentre comentarios de esta de este nivel de yo no sé si ingenuidad o ignorancia a lo mejor es una mezcla de las dos como el que les comentaba de la gente que se cree los chismes de que hay enterraron a luis miguel porque lo mató carlos salina y veo los comentarios digo no 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 que triste no aquí la gente que entra no está a ese nivel no para nada la gente la esta comunidad que se ha creado desde el año 2011 es gente en su gran gran mayoría gente que piensa de verdad los paludos se van solitos porque no le entienden al canal se les escapa del entendimiento saludos y